¿Cómo están todos? Hola, buenas noches por allá. Mi nombre es América. Mi nombre es Ángela. Bienvenido a nuestra transmisión en Artepo. ¿Cómo están? Nosotros somos de la empresa GK. Nosotros somos de la empresa GK. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos de la empresa GK. Somos mayoristas en accesorios para celulares. Este es nuestro logo y nuestras páginas web. También puede consultarnos por medio de este teléfono y nuestros operadores de venta lo van a atender. Mi nombre es América. Mucho gusto. Y mi nombre es Ángela. Mucho gusto. Somos empresa GK. Bienvenido. Bueno, el día de hoy le vamos a presentar muchos estilos de fundas nuevas para celulares y le vamos a hablar un poco de cómo sería importar de fechina. Para los amigos que quieren importar, este es un tema muy importante para el día de hoy y para ustedes. Entonces, pueden escucharnos y bienvenidos. Vamos a empezar con las fundas primero y vamos a ir platicando varias veces repetidamente cómo importar desde China hasta los países destinos de ustedes. Empecemos. Esta es una funda dos en uno. Nosotros le llamamos soporte invisible. ¿Por qué es soporte invisible? Tiene el soporte para poder ver como películas, cine, se puede de esta manera. Es de TPU transparente por dentro y trae diseños, todos los diseños que ustedes deseen y también nosotros podemos presentarles diseños que nosotros siempre vendemos muchos. También tiene un soporte invisible y soporte popsocket. El popsocket es utilizado más para enrollar los audífonos o para como soporte de mano y no rebalarse mucho. Este diseño trae brillo, si lo pueden ver, brillo completo y trae poquito relieve. También trae el diseño de mica. Si pueden ver, la mica tiene diseño también impreso en los bordes. Y también trae brillo por el borde. Y también trae brillo por el borde y relieve. Y eso es el borde. Y el siguiente funda es aquí, es diseño brillo también y en el transparente hay un dedo, espejo, espejos. Y esta es hecho, es una funda 2.1 también, espejo y GPU interior. Este también es soporte invisible, se puede abrir y tenerlo como un soporte de más. Este es un espejo para el público de las damas que le gusta maquillarse, que le gusta andar bonita todo el tiempo. Este diseño es apropiado para el público de las damas que le guste esta forma. Este diseño trae relieve y trae brillo sectorizado. Aquí llamamos brillo sectorizado. Brillo es, por ejemplo, el diseño es todo en mate. Aquí es mate. Y los diseños que están por aquí que ven con brillo, es brillo sectorizado. Es decir que el brillo no viene en todo el diseño. En cambio este, a diferencia, que le decimos brillo completo, viene toda la funda con brillo. Si lo puede ver. Y este viene como en mate y con brillo sectorizado en partes. Si lo ven. Puede escoger, en realidad este es el mismo tipo de funda, solo que tenemos el TPU transparente y TPU negro. De acuerdo a la cantidad de su pedido, le puede decir a su operador de venta para elegir el color del TPU también. El siguiente sería uno de los diseños más comentados y más preguntados por nuestros clientes y es novedoso. Todos estos diseños, en esta funda, son tipo como marmoleado. También tenemos con diseño brillante y tornasol. Si lo ven, que cambia de colores. Es dos en uno. Este es TPU, suave. Y este es Pc, el Pc es duro, es material duro. Como pueden ver, el diseño también es muy brillante. Viene muy colorido y bien presentación. Le damos a instalar el molde de este teléfono para que vea el diseño con más claridad y pueda ver por qué es tan preguntado. ¡Suscríbete al canal de este teléfono para que vea el diseño con más claridad y para que vea el diseño con más claridad y para que vea el diseño con más claridad. Como ven, así queda puesto en el celular. También tenemos varios diseños, aparte de estos diseños, tenemos otros diseños que pueden escoger, pueden contactar con nuestros operadores de venta y ellos le van a ayudar para elegir los diseños que más les gusten. Y la punta siguiente es punta silicona con el agujero de la cámara. Y en la punta y en el interior hay otras materias que muchos clientes lo piden. Y como puedes decir, hay muchos colores, si tienes 12 colores para esta punta y otra punta silicona también hay 80. Podría elegir muchos colores de esta punta. Esta punta también es muy vendida debido a que es como similar a los silicon case. Como puede ver, adentro también trae tela por dentro y viene con una parte protectora para la parte de la cámara. Ahora, en 5 minutos vamos a hablarle de cómo importar desde China hasta su país destino. Hola, Hugo. Sí, manejamos fundas de AgriHerb. También tenemos bordes a los lados. Diseño quiere decir. Si necesitas más información, puedes contactarnos con nuestras operadoras de venta o enviarnos mensajes a este WhatsApp que ven en pantalla. Saludos, Alejandro. Vamos a hablarle de cómo sería la importación repetidamente. Le iremos comentando por paso. El paso número uno sería contactar a nuestro operador. Nuestro operador de venta le va a presentar las fundas, los diseños de las fundas novedosas que hay ahorita para los celulares. También usted puede entrar a nuestra página web, que sería www.gkcase.com o el de abajo www.ggit-internacional.com. También puede entrar a nuestra página de Facebook. Allí siempre actualizamos los diseños más novedosos que tenemos y puede escoger los diseños que ustedes prefieran. El paso número dos sería confirmar los modelos, la cantidad, los diseños y los colores que más prefieran a ustedes. También puede elegir el empaque para los peligros. También puede usted mandarnos las fotos o los diseños que más se estén vendiendo en su país a nuestros operadores de venta. Para así nuestros operadores de venta cotizarle de acuerdo a las fotos que ustedes nos pasen. El tercer paso sería escoger el medio de envío. El medio de envío generalmente son en DHL, aéreo y por marítimo. Cuando elegimos el método de envío es de acuerdo al peso, a las medidas del producto y a la cantidad del pedido. El flete se calcula de acuerdo al peso y el tamaño de la mercadería de su pedido. El paso número cuatro sería generalmente el tiempo de producción es de dos semanas para las fundas. Puede allí ya después confirmar el pedido y empezar a hacer la producción de las fundas una vez que la llegada del depósito. El paso número cinco ya sería mandar la mercadería de acuerdo a la empresa de envío que hayan escogido, ya sea DHL, aéreo o por marítimo. Apenas esté listo en la mercadería lo enviamos desde China hasta el país destino a que ustedes escojan o ustedes desean. En Bermudal generalmente por DHL se demora aproximadamente cinco días. Por aéreo se demora aproximadamente 15 días y por marítimo se demora aproximadamente 35 días. Una vez ya el último paso sería la llegada de la mercadería hasta la aduana de su país. Nuestras empresas de DHL, aérea o marítima tienen el servicio de despacho de la aduana para ya después de que le notifiquen para pagar los impuestos y otras tarifas. De la aduana ya una vez hecha los pagos esto se le entrega hasta la dirección que haya escogido o hasta la dirección del cliente. Esta sería en breves palabras como sería la importación. Para otras preguntas más o desean saber un poco más pueden agregarnos por Facebook. El mío es GK América y el de Ángela es GK Ángela. Puede contactarnos y puede dejarnos un mensaje y podemos responderle a todos. Bien, vamos a seguir con la presentación de las fundas novedosas. Y vamos a presentar la funda anticorte. Esta funda tiene muchos colores y tiene dos partes. Y en el interior hay un marco, hay un marco interior para proteger la funda a todos los lados. Y las materias de esta funda es CPU, acrílico, acrílico, ultratransvalente y hepate interior especie. Vamos a mostrarles la parte interior especie. Esta funda es muy preguntada debido a su resistencia. Ven que es acrílico, pero las partes del borde protegen excelente los bordes del celular ante caídas, anti shock. Y otra cosa es, no es necesario usar esta funda para proteger el celular junto a una mica. Este marco ya puede proteger el borde de la pantalla o el vidrio de la pantalla y no es necesario usar ya un vidrio templado o una mica normal para los celulares. Como ven, viene bien puesto en los bordes para proteger mejor su celular. Estos son los colores que tenemos. Es para el público de damas o el público caballero. Generalmente son para modelos nuevos ahorita de iPhone o brillantes que brillan por atrás, que quieran lucir el celular. El siguiente sería uno parecido, pero sin marco por dentro. Este es acrílico también. Tiene muchos colores. Trae con borde y esquinas anti shock. Es muy suave el borde porque es pintada en colores. Viene pintada en pintura suave, acrílico y una parte más como salida para proteger la cámara. Como pueden ver, este es el estilo como queda. Muy bonito. Es sencillo, pero a la vez elegante y muy bonito. Este es un diseño también muy preguntado, ¿por qué? Como ven, viene con bordes, bordes de colores y las teclas con colores que están muy grandes. Como ven, ahorita. Como amarillo, como rosa, las teclas. Este es de acrílico también. Viene con borde, pero este es un borde no pintado en suave, sino brillante. Lo pueden ver. Lo pueden ver. Y viene con gel rígido, como brillante, escachado o con brillantina por dentro. Así luce el celular. Ok. Hola, buen día, buenas noches por allá. Bernardo, ¿cómo están? Bienvenido. Gracias por estar con nuestra transmisión. Los antivorpes, los precios, puede contactarnos con nuestro operador de venta y ella le va a comunicarse con usted para darle más información. Vamos a ver. Para más preguntas, ustedes pueden contactarnos, dejarnos mensajes por WhatsApp, como ven en el cartel. Pueden también escribirnos a nuestro correo o si desean ver más diseños, pueden entrar a nuestras dos páginas web o estar atentos a nuestra transmisión en vivo, que siempre lo hacemos cada dos días de la semana, de diferentes temas. El tema de hoy es presentarles diseños de fondas nuevas y platicarles cómo sería, en breves palabras, la importación desde China hasta un país destino de Latinoamérica. Pero, ahorita seguimos con la presentación de los diseños. las dos páginas, ilegal o en 100% de ellos. El número de fundas siguiente, es 121 también, es para público, esto también tiene que hay un soporte que podrían soportar su móvil también. Es decir, hay muchos mucodólogos que podrían soportar su móvil también. de esta funda. Bien, debió este BBU y transparente materia de cc. Esta funda es muy bonita para el público caballero y también para el público de damas. Hay muchas damas que le gustan también tener el soporte. Este, su, su punto de venta es el soporte y porque es muy resistente también, es anti shot, ante caídas, es protegida por los bordes, me lo vendo. Tiene diseño muy bonito, trae un soporte de 360 grados. Se puede utilizar como soporte para ver películas. Se puede usar como soporte para sostenerlo con el dedo, la mano, ante caídas. Y también es adaptable para los soportes de carro. Estos son los colores. Como ven, hay para mujeres, hay para hombres, juveniles, jóvenes. Vamos a volver a hablarle, para los que no pudieron escucharnos hace un momento, el proceso de cómo importar desde China hasta su país destino. Y la próxima funda es, es anticorte también, de que en cámara hay materia más cruosa para proteger su cámara perfecto. Y este diseño es brillo en el transparente como estrella. Y la materia de esa funda es TPU y acrílico, transparente. Hay muchísimos diseños de esa funda. Muchos diseños y muchos colores para elegir el borde del TPU. Sí tenemos TARCON, bienvenido, como están. Tenemos para todos los modelos, estos están los más nuevos, Samsung, iPhone, Huawei, Motorola, LG, Xiaomi, ahorita que se pregunta mucho Xiaomi. También los modelos Realme, Realme, o para modelos como Nokia también tenemos, Sony, Alcatel, ZT, muchas marcas tenemos, entre otros más. Ahora le vamos a comentar cómo es la importación. Y el proceso de importar una funda desde nuestra empresa, primero, nuestro operador de venta va a presentar las nuevas fundas de celular. Y podría también elegir las fundas en nuestra página, en nuestra dos páginas o página de Facebook. Después de elegir las fundas, podría enviar a nosotros y vamos a ayudarle a cotizar el perito. Segundo, vamos a confirmar los modelos, la cantidad, el diseño, el color de la funda. Y generalmente le mandamos la lista de modelos de las fundas que le gustan. Y podría también personalizar su diseño y su marca en la funda también. Y el proceso tercero es, hacemos envío y el modo de enviar es DSL, avión o maligno. Y el modo de envío es según su cantidad, su peso, su tamaño, así que es diferente, es diferente de su petito. Y el cuarto proceso es, vamos a, vamos a producir su mecancia. Se demora casi dos semanas para la producción, para la producción. Después de la continuación de su petito y la llegada de su depósito. Y el quinto proceso es, le mandamos la mecancia por DSL, avión o por marítimo. se demora casi cinco días para llegar a su país. Y por avión se demora casi diez y seis días. Y por marítimo es casi demora treinta y cinco días. Así que es depende del modo de envío. El último paso sería ya cuando la mercadería llegue hasta el país destino, ya sea DHL, ya sea por aéreo o por marítimo, las empresas de envíos de estos van a contactarlos para avisarles que ya llegó a su país destino en la aduana. Ellos cuentan con despacho en la aduana. Ya una vez hecho contactarlos a ustedes para pagar los impuestos, para pagar otras tarifas en la aduana, ya una vez hecho el despacho de estas aerolíneas, van a contactarlos con ustedes y hacerle el envío hasta la dirección que hayan escogido ustedes. Eso sería, en breves palabras, como sería la importación desde China hasta los países destinos. Generalmente por DHL es el más usado. Pero ustedes también, si necesitan tarifas, mucho menos, de acuerdo a la cantidad de pedido, pueden contactar con nuestros operadores de venta y consultar por otros medios de envíos. El siguiente, la siguiente funda le vamos a comentar es otro diseño nuevo en AntiShop. Estos son los colores. Como pueden ver, hay muchos colores bonitos. Este es un diseño nuevo. Viene muy suave por la parte del PC. Viene con muchos colores. Es dos en uno. Dos en uno. El TPU. Es diseñado así por dentro. Y la parte del PC es pintada. Como pueden ver, pintada. Y es muy suave. Es pintura suave. Viene con soporte también 360 grados. Puede usarlo como para cámara o películas o para utilizarlo, para sostenerlo en la mano. También es adaptable. Trae como un diseño de imán. Es adaptable para los soportes de auto. De esta forma es como se vería el celular puesto sobre la foto. Como pueden ver, es muy bonita. Es diseño nuevo. Muy protegida para anti caídas. Viene con esquinas AntiShop. El segundo. El próximo diseño también es AntiShop pero es como un diseño más sencillo. Sería así. Este es TPU con PC. Vendría de esta manera. Como pueden ver, este es PC. Es dura. Y este es TPU. Este TPU puede... Hay varios colores para escoger. Hay en color rosa, color gris, color negro. Generalmente se vende mucho más en color negro. Y la parte del PC. Esta pintura que viene aquí es hecha en pintura suave. Es suave como el tacto. También viene con soporte 360 grados. Y viene para... Es adaptable para el soporte de auto. Es magnético. Para los que manejan y necesitan ver por GPS. Eso es lo que más utilizan los clientes. Vamos a instalar el molde de un celular para que vean como se ve. Este es un color rosa para el público de dama. Muy vendido también. Ya sea para dama o para caballeros. Es muy interesante y muy bonito porque trae muchas funciones. Y aparte tiene esquinas anti-shop. Y la junta próxima. Próxima es la junta 12-1. Se parece silicona pero no. Esta es 12-1. En el interior hay equipos. TPU, PC. Y TPU podría elegir muchos colores como así. Es un color puro. Y TPU hay unos diseños para... para marcar su... para marcar su móvil mejor. Se podría ver en las fotos más exacto. Y... y... y en la cámara es más un... es un poquito... es un poquito más alto para... para proteger su cámara. Y en la punta 4 es anticorte. Podría ver. Y esta punta diseño con corre... podría... podría elegir su... 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 lo... no... su... si... lo... si... lo... si... lo... si... lo... Ok. Esta punta como la ven es parecida a la silicon case al instalarlo sobre el celular. Como lo pueden ver es muy bonito. Y esto es en uno. Super protector para los celulares que... eh... quieran... eh... anti-shock. y también puede inducirlo con un cordón o correa de colores, es de trenza. Viene al final con un accesorio metálico para verse mucho mejor y proteger la trenza. Como lo pueden ver, así. Tiene una superficie lisa, suave. Es de pintura hecha suave al tacto y es muy similar a los silicone case. Por dentro, como le dicen mi colega, por dentro viene con el modelo adecuado que deseen para el celular. Estos son los colores disponibles para esta funda. Muchos colores bonitos. Generalmente estos son para el público de las damas, ya que son colores tipo pasteles y viene con cordón. Tipo, lo pueden llevar como cartera, lo pueden llevar como collar, es muy fácil. Ok, vamos a volver a comentarles cómo sería la importación desde China hasta el país destino de ustedes. Para los que no pudieron escucharnos hace un momento, vamos a volver a repetir cómo sería el proceso. Ok, el paso número uno sería contactar a nuestro proveedor de venta. Nuestro proveedor de venta le va a presentar muchos diseños nuevos de fundas para celulares. También ustedes pueden entrar a nuestra página web, que sería www.gkjunkcase.com o www.ggit.international.com. También pueden entrar a nuestra página de Facebook, nosotros siempre actualizamos los diseños nuevos en nuestra página de Facebook y verlos. Puede elegir esos diseños dentro de esas páginas o pueden contactar con nuestro proveedor de venta para que les dé más diseños para escoger. Hay clientes que desean personalizar sus diseños, ya sea con marcas, también nos lo pueden enviar a nuestros operadores de venta. Y de acuerdo al diseño que deseen, nuestro operador de venta le va a cotizar de acuerdo a ese diseño para sus pedidos. El segundo paso sería confirmar los modelos, cantidad, diseños o colores y el empaque para las fondas de su pedido. También puede hacer los diseños con su marca en el empaque o en las fondas. Esto lo puede consultar con el operador de ventas que le va a explicar mucho mejor. El tercer paso sería escoger el medio de envío. El medio de envío, tenemos tres tipos de envío. El más utilizado es por DHL, viene el de aéreo y también tenemos por marítimo. Elegimos el método de envío de acuerdo a la cantidad, peso y medidas de los productos de su pedido. El flete es de acuerdo dependiendo del peso y la cantidad del pedido para poder calcular el envío más o menos. Y el paso número cuatro sería el tiempo de producción. El tiempo de producción sería de dos semanas aproximadamente. Esto es de acuerdo a la cantidad y al tamaño de pedido que vayan a hacer nuestros clientes. Tarda la producción, tarde de dos semanas y después ya la confirmación del pedido y la llegada del depósito se empieza a producir. El paso número cinco sería le mandamos a mercadería de acuerdo a la empresa que hayan escogido, ya sea DHL, aérea o marítima. Por DHL tardaría aproximadamente cinco días, por aéreo se tardaría aproximadamente en quince días y por marítimo se tardaría aproximadamente 35 días. Ya una vez hecho el envío es esperar la llegada de la mercadería hasta su país en la aduana. Una vez llegada, los agentes de despacho de estas empresas, ya sea DHL, aérea o marítima, los van a contactar para comentarles de que ya llegó la mercadería de la aduana y proceder con el pago de impuestos o tarifas que se necesiten en la aduana. Una vez hechos estos pagos, el despacho de estos agentes se harán hasta su domicilio. Estas son en breves palabras que podemos ayudarlo como importar desde China hasta sus países. Estupendo de esto a las mismas igenis. Son tres cosas отдельas menos… Son cuatro veces enganentre las dichotas . Tranquilo que tenemos en el mundoab la casa. Con frequencies, consumirlos son algunos grandes de 유튜�ools! TampOSE! Ok. Se идет aquí. Hola, Abel ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Come estás? pantallas para celulares aparte de que somos fábrica directa de fundas también tenemos este mayoreo en otros tipos de accesorios para celulares repuestos cargadores cables también tenemos otros tipos de accesorios ahorita se están vendiendo mucho los aros de luz los soportes de aros y muchos más pueden contactar con nuestro operador de venta para darle más información si amigo ronald como está buenas noches si enviamos para el salvador también enviamos para todos los países de latino américa ya tenemos mucha experiencia desde hace más de 10 años desde el 2006 enviamos para méxico argentina perú colombia bolivia ecuador guatemala todos los países de latinoamérica hola buenas noches cómo está luis abel gracias por estar con nosotros en transmisión hola buenas noches miguel apalicio 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 miguel cómo está buenas noches cómo estás miguel apalicio buenas noches vendemos solamente a mayoría o por unidad no vendemos cada todas las puntas que hemos estado presentando cada estilo de funda mínimo para un periodo tiene que ser mínimo de mil piezas porque tanta cantidad es debido dentro de las mil que se puede escoger varios diseños varios este modelos y cantidad para que sea un poco más surtido y pueda como balancear el costo de envío junto al costo de los productos de las fundas y le pueden llegar con más con tarifas hasta su país para poder venderlas al precio que puedan hacerlo si hacemos menos de mil piezas o nada más unas cuantas 100 piezas es difícil de hacerle el envío no difícil sino el costo de envío le saldría más caro que con mil piezas no balanceamos es por eso que es más sugerible hacer pedidos de por estilo mil piezas como mínimo hola buenas noches buenas noches gracias por estar en transmisión con nosotros hola roy vances cómo estás nosotros estamos desde china hacemos envíos desde china a todos los países de latino méxico méxico ya tenemos experiencia desde hace más de 10 años desde el 2006 hola cómo está móvixel no vendemos celulares móviles solamente vendemos los accesorios para celulares lo siento hola amigo nathanael cómo está espero que esté muy bien por allá tiempo se está en contacto con usted lo espero que me habla hola del invictor cómo está parlantes audífonos cargadores de celulares todo este tipo de accesorios también lo tenemos puedes contactar con nuestro operador de venta y ellos te van a consultar todos los precios para los productos que deseas para consultar los envíos de cada país es el le podemos dejar información contactándonos con nuestros operadores de venta hola roi vances si con gusto te damos a uno de nuestros operadores de venta te van a contactar y le van a dejar información a su correo hola dani arenas cómo estás gracias por visitarnos si ya una vez dejando sus contactos nuestros operadores de venta van a contactar con el y enviarlos y enviarle los catálogos por su correo o por su whatsapp que nos dejen bien amigo hola anto os cómo está cómo sería el medio de envío como le acabamos de decir puede ser por dhl por aéreo o por marítimo por dhl tardaría unos aproximadamente 5 días por aéreo se aproximaría más o menos en 15 días y por marítimo sería 35 días esto es dependiendo de la cantidad y del tamaño del pedido pueden elegir el medio de envío como sería declarado por la aduana si en precios reales o menos al final de hacer ya antes de hacer el envío nosotros podemos hacerle la guía aduanal de acuerdo con ustedes nos puedan brindar información así para hacer todos los papeles y documentos que ustedes necesiten para el despacho de la aduana y no tener problemas hola antony vivo ramos cómo está si con gusto usted dejemos su contacto y uno de nuestros operadores de venta no va a contactar para enviarle información sobre pantallas y accesorios para celulares hola antony vivo hola antony vivo como están buenas noches los aros de luz y los parlantes cuánto se tarda en envío todo este tipo de preguntas puede consultar con nuestro operador de venta nuestro operador de venta le va a dar a brindar más información más exacto de cómo sería importar este tipo de productos generalmente es este dependiendo de la cantidad y del tamaño de su pedido para más información puede contactar con nuestro operador de venta y ellos pueden consultarles y brindarles más información hola amigo diego cómo están si tenemos los catálogos que usted puede brindarnos su correo o su whatsapp o dejar su forma de contacto para que nuestro operador de venta le brinde nuestros catálogos y listas de precios de diseños de fundas hola jaime saludos desde china cómo están hola wilson yepez me podrían enviar el catálogo de productos que vienen claro con gusto amigo wilson cómo está deje su forma de contacto y nuestro operador de venta le va a enviar las listas de precios los catálogos y más información de cómo sería importar desde china hola dani arenas los accesorios pueden visualizarlo en nuestra página web www.gk-case.com o también hay otra página que es www.gk-international.com o también puedes entrar a nuestra página de facebook para elegir los diseños o puedes elegir los accesorios que desee hola roe vances nuestro método de pago es solamente por medio de depósitos de bancos no usamos ni alipapá ni tampoco paypal ya porque nuestros como somos fundas directas de fábrica solamente hacemos por muchas cantidades los pedidos es mejor como le había dicho anteriormente hacer pedidos por cada estilo de mil piezas como mínimo para que el costo del envío y el costo de las fundas al llegar a su país destino puedan balancearse bien y puedan venderlas a mejor precio hola cómo está wilson ok gracias por dejarnos su contacto y nuestros operadores de venta lo van a contactar hola amiga paula joy aquí está joy aquí está joy hola amiga paula cómo está cómo está hoy 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 no me maquilla hola paula cómo está aquí está joy besos a usted hola amigo diego gracias nuestra operadora de venta lo va a contactar para enviarle más información vale gracias hola luis garcía ok gracias por dejarnos su contacto nuestros operadores de venta le van a dejar más información y los catálogos para que los pueda checar hola ariel hola ariel aquí está yo y hola jose luis cómo está hola luis jose luis cómo están los precios de las pantallas para repuestos puedes consultar con nuestra operadora de venta y te puede decir actualmente cómo se están en la actualidad los precios y la estabilidad de los precios valen hola ariel aquí está yo y cómo está hola hola josé gonzález cómo estás el tiempo de producción es de aproximadamente dos semanas una vez que esté lista la mercadería puedan puede el tiempo de entrega perdón es de producción perdón es de dos semanas ya una vez que estén listas los pedidos se hacen el envío la forma de pago es solamente por depósito bancario puedes contactar a nuestra operadora de ventas y preguntar sobre él la cuenta de depósito hola cómo está experte jdm cómo está saludos desde china hasta perú los precios de las fundas puede contactar con nuestra operadora de venta y le puede enviar sus nuestros catálogos y listas de precios para que puedan checarlos vale ok amigos dentro de cinco minutos este vamos a volver a platicarles para los que no pudieron escucharnos o vernos sobre la importación desde china hasta su país podemos este seguir dando saludos un momento y en cinco minutos comenzamos cómo es el proceso de importación vale hola ángel montero cómo está con gusto gracias por dejarnos tu contacto puedes dejarnos su whatsapp por favor que sería más indicado que sería más indicado gracias hola paula aquí están yo y hola paula gracias muchas masajes hola oscar hola oscar daniel velasco ruiz cómo está un saludo desde china cómo está para más información pueden dejarnos su whatsapp y le podemos enviar por medio del whatsapp nuestros catálogos y lista de precios y más información sobre la importación desde china hasta su país destino ok vamos a empezar a comentarles cómo sería la importación en pocas palabras para que puedan tener una idea de cómo es la importación desde china hasta su país el proceso sería de la siguiente forma el paso número uno sería nuestro operador de ventas le va a ofrecer y presentar varios diseños novedosos de fundas para celulares ya una vez esté elegidos los diseños puede pasárselos a nuestro operador de ventas y de acuerdo a los diseños le va a cotizar por medio de los diseños que haya escogido también puede escoger los diseños por medio de nuestra página de facebook o nuestra página web www.gk-case.com o también otra página www.ggit-international.com por medio de estas dos páginas puede elegir los diseños que más prefiere y enviarnos a nuestro a nuestra operadora de ventas una vez elegidos es escoger el paso número dos es escoger los modelos enviarnos la cantidad color o diseños y el empaque que vaya a usar en sus pedidos ya una vez elegido sería también usted puede enviarnos los diseños que deseos que estén más en venta en su país y nuestro operador de ventas le va a cotizar por medio de esos diseños para sus pedidos el paso número tres es elegir el método el medio de envío tenemos tres tipos de envío una es de hl el otro es aéreo y el otro es por marítimo una vez escogido el medio de envío como se calcula el envío sería el envío es de acuerdo al peso al tamaño y las medidas del producto de su pedido también el flete es dependiendo del peso y del tamaño de la mercancía que de su pedido el paso número cuatro sería el tiempo de producción el tiempo de producción generalmente se tarda de dos semanas esto es dependiendo del tamaño y de la cantidad de su pedido pero generalmente son de dos semanas ya después una vez confirmado y la llegada del depósito se empieza a preparar y a producir las fundas el paso número cinco sería ya enviar la mercadería una vez que esté lista por dhl por aéreo o por marítimo por dhl tardaría unos cinco días aproximadamente aproximadamente por aéreo se tardaría aproximadamente 15 días y por marítimo se tardaría aproximadamente 35 días desde china hasta un país de estilo son fechas de tiempos aproximados y por último es esperar la llegada de su pedido a la aduana de su país una vez llegado a la aduana de su país ya sea por dhl por marítimo por aéreo los agentes de estas empresas dhl aéreo o marítimo los van a contratar para comunicarse con usted y hacer los pagos de los impuestos y tarifas que hay que hacer en la aduana una vez hecha estos pagos pueden ya pueden hacer con el envío nacional de su mercadería hasta su dirección estos serían los en breves palabras como sería la importación para más información si tiene más duda pueden contratar a nuestro operador de venta y con mucho gusto le van a enviar más información de acuerdo a las dudas que está en ok vamos a seguir con la presentación de los fundos para celulares vale pero puede hacer bueno hacemos unas preguntas ok vamos a presentarles unos diseños nuevos este también es con cordón es un diseño muy muy preguntado con cordones ahora ahora todos quieren tenerlo como collar como cartera como pueden ver ustedes lo ven como muy delgadito pero estos en no tienen que ser un diseño súper delgado por dentro viene el pc duro que vendría siendo para el celular vendría siendo proteger la parte de atrás la parte del tpu y viene con diseño de papel como hielo seco diseño hielo seco brillante con diseño es un diseño ultra delgado dos en uno muy bonito con papel hielo seco diseñado así se vería con cordón tenemos muchos diseños como le había dicho anteriormente si a ustedes no le gustan los diseños que nosotros tenemos puede escogerlos en nuestra página web los diseños que deseen y puede también mandarnos los diseños que ustedes deseen para nosotros cotizarles de acuerdo al diseño ok bueno ya sería hola pepe cómo estás bienvenido con gusto pepe vamos a asesorarte con toda la información que podemos brindarte y en nuestra obra de venta te va a contactar gracias por dejarnos tu contacto ok la información sobre venta en español hola cómo está rey molina yo hablo español bueno todos nuestros operadores de venta saben hablar español e inglés puedes contactarnos y te brindaremos información nuestro estamos en el país china en la ciudad de cuando hacemos envíos desde china hasta cualquier país de latinoamérica hola llegó salí hola hola darío buenas noches cómo está darío cómo está buenas noches salí salió bienvenido a darío salí le va a contactar con usted y le va a brindar mucha información ok gracias aunque vamos a seguir con la presentación de los diseños de funda estos diseños son como para jóvenes de hoy en día que le gusta brillante lindos muchos bordes de colores este diseño viene con el diseño como brillantina brillantina transparente es hecho en acrílico viene con tpu los tpu vienen con teclados o botones de colores podemos hacer todos los diseños que ustedes deseen y el acabado sería liso y brillante como lo ven aquí puesto en el celular se vería de esta manera muy lindo cierto y cuchillo tenemos muchos diseños para escoger si desean escoger los diseños que más se venden en su país también nos lo pueden enviar para nuestros operadores de ventas le va a cotizar de acuerdo a los diseños que deseen o el acabado que deseen en las fundas y la funda próxima es la funda ultra transparente aquí hay un diseño para antirrespalante este diseño podría ver y el teclado es con otro color es un color amarillo y verde oscuro es muy bonito y aquí hay una gorrera para meter su mano en aquí y el efecto para meter una móvil es como así y podría ver en la funda 4 es más es más cruoso para proteger es un es una funda anticorte también es ultra transparente podría ver los locos macas de la funda y aquí es más alto que la cámara es por proteger mejor su cámara hola darío ya salí ya salí salió ella le manda muchos saludos vale hola natalí como está bienvenida claro con gusto nos dejas tu whatsapp y nuestros operadores de venta te van a enviar mucha información y el proceso de envío vale hola digicel cómo está con gusto dejarnos tu contacto y te vamos a brindar más información vale hola micha cómo está bienvenido con gusto dejemos su información y vamos a enviarle las listas de precios y catálogos para que puedan escoger los diseños hola buenas noches luis luis soy ángela somos empresa de gt y bienvenido a nuestra transmisión artista bienvenido cómo está móvil ser muchas gracias por dejarnos tu contacto en breves momentos se te contactará y te enviaremos mi información vale gracias hola heidi león arias cómo está buenas noches saludos desde china hasta perú hola polita cómo está si tenemos diseños de parecidos pero no este disney podemos hacer todo lo que no es con logo solamente sin logo por ejemplo tenemos muchos diseños tipo con animalitos pueden ser con corazoncitos pueden ser con torre eiffel que se vende mucho todavía podemos hacer muchos colores de este tipo brillante colores suaves al pacto todo este tipo de diseño y acabado si necesitas algún diseño aparte puedes enviarnos fotos y nuestro operador de venta te va a cotizar de acuerdo a la foto que nos hayas mandado hola alfonso merino en breves momentos te vamos a explicar cómo sería el proceso de importación en cinco minutos le vamos a volver a explicar cómo sería el proceso de importación para los que no pudieron escucharnos hace un momento y para los clientes que están entrando a vernos ahorita vamos a presentarles dos diseños más y comenzamos con el proceso de importación vale y la funda próximas es una funda 2 2 en 1 también y la materia de esta funda es de pu y pc y hay un marco interior especie de materia de pc como podría ser y este estilo es muy sabe y meter la mar meter el marco podría proteger su móvil mejor hay muchísimos colores de esta de esta funda con un color puro con color transparente este es un color degradado color degradado pueden escoger colores degradados para para su diseño o también pueden escoger solamente transparente con el borde de color como pueden ver el marco también viene con pintura el marco es protector anti shock para los bordes del celular y viene también con color degradado en nuestra operadora de venta le pueden cotizar de acuerdo al color o al acabado que deseen y para sus pedidos ok vamos con los diseños IMD los diseños IMD son muy bonitos son podríamos decir este viene con una placa dentro del diseño le decimos como placa IMD que se hacen los diseños sobre la placa que tiene de 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 venta este tipo de de funda este tipo de fundas el diseño la funda IMD hacen que los diseños perduren por más tiempo ya pueden tenerlo un año seis meses dos años tres años y el diseño queda impacto queda igual no no son como otros otro tipo de fundas que nos dicen algunos clientes que si se ponen amarillos si se ponen negros si se ponen metal color no este diseño IMD es muy vendido es debido a que el precio es muy barato la placa IMD hace que los diseños perduren por más tiempo y queda intacta las fundas que presentamos son para las marcas iPhone tenemos para marca Samsung Huawei tenemos para Motorola LG también tenemos para Xiaomi hay también para otros marcas como por ejemplo Nokia Samsung perdón Sony Nokia Alcatel Z10 de acuerdo a los modelos que desee puede contactar con nuestro operador de ventas y confirmar los modelos que deseen todos estos tenemos muchos diseños como pueden ver este viene con plata tornasol son muy bonitos pueden hacer todos los diseños que deseen este viene con electroplate y tornasol muy bonito vamos a instalar un diseño sobre el celular para que puedan ver como sería ven lo bonito que se ve estos generalmente son para diseños jóvenes para diseños de damas se venden más hola DG como esta muchas gracias por dejarnos tu contacto te vamos a contratar en breves momentos vale gracias hola Kelly como esta claro con gusto te vamos a enviar información gracias por dejarnos tu contacto hola Romario como estas buenas noches bienvenidos saludos desde Lima nosotros te mandamos saludos desde China hasta Perú bienvenidos a contactarnos vale para más información como esta bueno vamos a volver a hablar sobre el proceso de importación para los que no pudieron escucharnos los clientes que no pudieron escucharnos hace un momento les vamos a volver a explicar una vez más en breves palabras ok el proceso de compra de fundas sería de la siguiente manera el paso uno sería nuestro operador de venta le va a brindar diseños para que escoja los diseños también ustedes pueden entrar a nuestra página web www.gk-case.com o también a nuestra página www.ggit-international.com también pueden entrar a nuestra página de facebook aquí y pueden escoger los diseños que más les gusten para sus pedidos el segundo paso sería la confirmación de los modelos por ejemplo que si para samsung a 10 a 20 a 30 a 50 así sucesivamente y la cantidad los diseños que va a desear o los colores que va a desear para sus pedidos y el empaque también también puede enviarnos los diseños que ustedes vengan más en su país porque cada país tienen como unos diseños más vendidos que otros pueden enviarnos los diseños que más les guste y pueden enviárselo a nuestro operador de venta y ella le cotizará de acuerdo a las fotos que nos mande los precios de las fotos que nos han mandado dentro del pedido ustedes pueden elegir personalizar los diseños y marcas para los pedidos y el empaque que deseen el tercer paso sería escoger el medio de envío el medio tenemos tres tipos de medio de envío el primero y el más usado es DHL el segundo aéreo y el tercero marítimo puede el método de envío es de acuerdo al peso a la cantidad y a las medidas del producto de su pedido el flete depende es del peso y la cantidad o tamaño del pedido completo de la mercancía del pedido perdón el paso número cuatro sería el tiempo de producción tiempo de producción serían dos semanas generalmente aproximadamente dos semanas de acuerdo a la cantidad y el tamaño del pedido que vayan a hacer también este la producción empieza a hacerse una vez que ya hayan confirmado el pedido y la llegada del depósito paso número cinco sería ya enviar la mercadería o su pedido una vez que esté lista desde China hasta su país ya sea por este marítimo ya sea por aéreo o por DHL el paso número cinco sería este esa parte enviar la mercadería por DHL aéreo o por marítima generalmente DHL demoraría cinco días aproximadamente por aéreo demoraría aproximadamente quince días y por marítimo demoraría aproximadamente treinta y cinco días y el último paso sería este esperar la mercadería llegar hasta su hasta la aduana de su país y que nuestras empresas de DHL o de aérea o de marítima lo contacten para hacer los pagos de tarifas y de impuestos en la aduana una vez hechos los pagos nuestro el despacho de los agentes de estas empresas lo van a entregar la mercadería hasta la dirección nombrada estos serían los pasos sencillos para hacer la importación una vez hecho o si tienen más preguntas o más dudas pueden contactar a nuestra operadora de venta y con mucho gusto lo pueden atender y consultar más de sus dudas hola Kelly como está con gusto muchas gracias por dejarnos tu contacto vale ya te vamos a contactar gracias hola Romario buenas noches información para Lima con gusto déjanos tu contacto y te vamos a brindar información vale muchas gracias hola Misha muchas gracias por dejarnos tu contacto vamos a en breve es momento vamos a contactarte uno de nuestros operadores te contactará y te mandará catálogos lista de precios y más información vale hola Polita a la orden cualquier cosa pueden contactar con nuestra operadora de venta si tienes dudas no hay problema busquenos hola Isaac Pérez como está la compra mínima por estilo de funda sería lo más adecuado mil piezas porque mil piezas es ya ya por experiencia es mejor mil piezas por cada estilo para balancear el envío hasta el país destino junto al producto así para ustedes venderlo a mejor precio si son de cantidades mucho más bajas por ejemplo 100 piezas 200 piezas por estilo el envío les saldría mucho más costoso que enviar por mil piezas balanceándose claro hola Heidi cómo estás nuestras fundas tenemos para modelos disponibles en iPhone Samsung Huawei Motorola LG también tenemos para otras marcas por ejemplo Sony Alcatel ZT Xiaomi Oppo o Vivo hola Isaac con mucho gusto gracias por dejarnos tu contacto y te vamos a contactar en breve momento gracias hola Romario cómo estás hoy estamos presentando nada más fundas necesitas más accesorios puedes contactar con nuestro operador de venta y te va a poder presentar qué otro tipo de productos manejamos vale gracias hola Arianna Córdoba cómo está buenas noches claro con gusto gracias por dejarnos información y te vamos a contactar vale gracias hola Roger yana cómo estás buenas noches gracias por vernos en transmisión ok vamos a seguir con la presentación de los otros diseños más de fundas este es otro diseño en IMD como le había explicado anteriormente los diseños en IMD tienen un como una placa que le llamamos placa IMD por arriba le hacemos los diseños que tiene de diferencia con otros diseños este diseño IMD tiene como una ventaja de que los diseños no se no se cómo se dice que no se gastan a medida del uso del tiempo hay otros diseños que tal vez se lo hayan usado ya por tres años cuatro años cinco años y tal vez le hayan ya como quitado el diseño estos diseños no hechos en IMD estos diseños van a perdurar por mucho mucho más tiempo pueden pasar tres años cuatro años cinco años y quedan igual muy bonitos tenemos para hacer varios tipos de diseños y acabados este es el acabado tornasol como lo pueden ver tornasol con electroplate si lo ven muy bonito cierto tenemos muchos diseños para escoger pueden escoger los diseños que más prefieran o si desean los diseños que más están vendiendo en su país nos lo pueden enviar para que nuestro operador de venta le consulte el costo vale tenemos muchos tipos de diseños si desean elegir muchos más diseños pueden entrar a nuestra página web www.gkjongkace.com o www.ggit-international.com este es otro diseño en IMD como lo pueden ver es tornasol o acabado en láser azul perdón acabado en láser azul si le ven la luz así como azul muy bonita estos son acabados tornasol y en electroplay y con láser azul también en IMD hay otros que serían ok el siguiente diseño sería uno uno de los más muy pueden ser en blanco o pueden ser en color humo, tiene verdes TPU en mate, la parte superficie de los translúcidos es de suave, es muy suave, es suave al tacto, como pueden ver viene protegido la parte de la cámara y también viene con soporte 360, anillo y es adaptable para los soportes de imán en carro, le vamos a probar con celular para que lo vean como queda, pueden ver, queda muy bonito, esta parte protege la cámara, viene con soporte y queda muy bonito el translúcido, le vamos a introducir el pez blanco para que vean como sería en blanco, como lo pueden ver, en blanco tal vez se ve muy bonito, impecable, viene también con soporte, el soporte viene con un averido y viene para proteger la cámara del celular, muy bonito, cierto, el siguiente es uno de los que también se vende mucho, ustedes lo pueden ver sencillo, pero cuando lo usan con el celular es muy elegante, bien, muy bonito de verdad, es de acrílico, es TPU transparente, viene con los bordes muy bien y viene con anti-shock por dentro, pueden verlo, viene en la esquina anti-shock pero viene por dentro, para que lo vean, ven la parte anti-shock por dentro, ok, vamos a seguir en 5 minutos, vamos a volver por última vez, explicarle como sería la importación, ok, vamos a ver que preguntas tienen, hola Carmen, como está, buenas noches, como está, ok, vamos a presentar el último diseño y vamos a explicarle como sería ya la importación por última vez, vale, este diseño es traslúcido, viene con colores de TPU, con botones también de colores y viene para muchos colores, hay para iPhone, Samsung, Huawei, Motorola, entre otros más, ok, vamos a explicarle una vez más y por última vez, este, el proceso de importación, como sería, paso número uno, nuestro operador de venta va a presentarle las fundas nuevas que hay para celulares o también puede elegir entrar entrando a nuestra página web www.gkgioncase.com o también hay otra página que es www.ggit-international.com también en nuestra página de Facebook también pueden elegir los diseños que más le gusten usted también nos puede mandar los diseños que más necesita en las fundas, hay países que hay diseños que se venden más que en otros países, pueden mandarnos sus diseños y nosotros cotizarles de acuerdo a sus diseños, el paso dos sería la confirmación de los modelos para su pedido, la cantidad, los colores y los diseños con el empaque para sus pedidos, el paso tres sería escoger el método de envío, el método de envío ya tenemos tres tipos, el primer tipo es DHL, el segundo tipo es por aéreo y el tercer tipo sería por marítimo, el envío es de acuerdo al peso, a las medidas de los productos de su pedido y a la cantidad, el flete es según el peso y el tamaño de la mercadería de su pedido. Paso número cuatro sería el tiempo de producción, el tiempo de producción generalmente es de dos semanas, después ya confirmado y ya la llegada del depósito se empieza a preparar para la producción. El paso número cinco sería ya enviar la mercadería una vez que esté lista por el método de envío que hayan escogido, DHL tardaría aproximadamente cinco días, aéreo tardaría aproximadamente 15 días y por marítimo aproximadamente tardaría 35 días. Y por último sería esperar la llegada de los productos hasta la dona de su país, una vez llegada los agentes de DHL, aéreo o marítimo se van a encargar de hacer el despacho de la aduana. Ellos se van a contactar con ustedes y les va a comunicar sobre las tarifas y el impuesto. Una vez pagadas este tipo de tarifas e impuestos pueden hacer ya el despacho de la mercadería hasta la dirección que hayan escogido. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Hoy comentamos sobre las fundas, diseños nuevos y cómo sería el envío en breves palabras. Para más información pueden dejar su contacto o enviarnos su tipo de contacto para que nuestros operadores de venta le puedan ayudar con más información, lista de precios o catálogos. Cualquier otra duda más pueden contactarnos. Muchas gracias por visitarnos a todos, gracias desde todos los países y para la próxima transmisión los esperamos también. Muchas gracias y buenas noches. Bye, bye.